Qué guapa Estás guapísima Lo mismo digo de ti Bueno, vámonos, que se hace tarde Oye, ¿y qué onda, eh? ¿De qué estás a fiesta o qué? Mira, no sé, pero me habló Javier y me dijo que quería que todos sus grandes amigos estuviéramos reunidos, que nos va a dar una sorpresa Pero, ¿cómo de qué? ¿No tienes idea? No, ni idea, y vámonos, que se hace tarde No, ni idea, y vámonos, que se hace tarde No, ni idea, y vámonos, que se hace tarde